Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Transporte RD Info. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Línea 3 del Metro de Santo Domingo, ruta actualmente en fase de diseños, pensada para atravesar toda la ciudad de este a oeste, atravesando todo el Distrito Nacional, por el corredor de la Avenida 27 de Febrero. En el presente video les voy a proponer 5 características que esta ruta debe tener para que sea más provechosa. Trenes Express, una aplicación del Metro, trenes más grandes, eso y más les voy a presentar. Sin más dilación, empecemos. Arrancamos este listado con un puesto bonus, posición que la voy a aprovechar para mencionar unas características que, según los renders e informaciones oficiales, esta línea ya las tendrá, pero las resalto como un acierto, por si se les ocurre abaratar costes y quitarlas. Me refiero a los trenes sin conductor y estaciones con puertas de andén, hay que aceptarlo. Desde la década del 2010 ya esto es el estándar de un Metro moderno, y como nuestro Metro se inauguró en 2009, apenas un año antes de que este formato llegara a la región, se consideraba un medio de última generación, pero ya la última generación es otra, y tanto Santiago de Chile, Lima, Santiago de los Caballeros, Sao Paulo y Monterrey, tienen rutas en construcción e inclusive operativas con estas características. Ojalá no cambien esa idea y sigan con este moderno plan, que nos brindará una línea más segura, con trenes más veloces, una frecuencia mejorada y lo más importante, sin errores humanos. Ahora si entramos de lleno al top, con una característica que ojalá llegue con esta línea, pero que se expanda para todo el sistema de transporte existente, una aplicación para el celular y pantallas de información en los andenes. Fuese genial que desde tu casa saques tu celular y puedas recargar tu tarjeta física, o de plano puedas pasar el mismo celular por el validador. También ver cuándo pasará el próximo bus o en cuántos minutos llegará el próximo tren a la estación donde estás subiendo. Lo de las pantallas en los andenes que te muestra en cuántos minutos llega la próxima unidad es bastante común, se puede ver en metros contemporáneos como por ejemplo el de Panamá, o metros superantiguos como el subte de Buenos Aires. Por ende, es un aspecto infaltable para esta futura línea 3. Una práctica excelente que se ejecutó con la línea 2 son las obras de líneas futuras que se hicieron durante su construcción. ¿Cómo olvidar que con las estaciones de la línea 2 se hicieron los andenes y la estructura base de una estación de la línea 4 debajo de la María Montez, también la estructura base de una estación de la línea 5 debajo de la Concepción Bona, el pasillo de transbordo y el túnel de acceso para la futura estación de la línea 3 en la estación Coronel Rafael, todas obras que facilitan la conexión entre esa ruta con las líneas a construirse más adelante. Ojalá que en esta línea 3 se haga lo mismo y se dejen preparadas las estaciones y facilidades donde esta línea conectaría eventualmente con las demás, como por ejemplo el cruce que tendría esta ruta con la línea 2 en la San Vicente, con la línea 6 en la San Martín o con la línea 4 en la Plaza de la Bandera, lo cual allanaría el camino para las obras a futuro y permitiría que se construyan esas líneas sin interrumpir el trabajo cuando se encuentre operativa, lo cual motivaría a seguir agregando más rutas al metro. Una característica que sí o sí debe verse en esta línea desde su primer día son los trenes largos. De por Dios, mira cómo se han tenido que ampliar andenes en la línea 1 y hacer preparativos en la potenciación de la línea 2, solo porque desde el inicio en vez de colocar trenes de 6 vagones metieron trenes cortos de 3 para que en otro momento otra gestión haga ese trabajo ya cuando el medio se sature. La línea 3 debe tener desde el inicio convoyes con una capacidad mayor o igual a los 1000 pasajeros cada uno, ya que en esta ocasión el metro no es un experimento a ver si la gente lo va a usar, sino una necesidad para Santo Domingo, principalmente en esta ruta la que más personas por tránsito vehicular mueve en todo el país. Por ende, que ni se les ocurra ni que arrancar con trenes de 3 vagones para cuando haya mayor cantidad de personas, mentira, que arranquen desde el inicio con sus trenes capaces. Con lo extensa que es esta línea 3, 47 kilómetros desde la autopista Duarte hasta el aeropuerto internacional de las Américas, es importante que esta ruta se divida en dos líneas distintas. Así es, la razón es que no en todo el trazado tendrá las mismas necesidades y características. El tramo desde el kilómetro 13 hasta la avenida Charles de Gaulle se moverá por el centro de la ciudad, zona densa y urbanizada, con estaciones cada kilómetro, predominantemente bajo tierra aunque con algunos tramos elevados, pero todos estos 100% por vías exclusivas, cumpliendo con los criterios que la hacen una línea de metro. En el tramo restante, por su parte, encontramos una función muy diferente, se moverá por el centro de la avenida ecológica con estaciones cada dos o más kilómetros en una zona menos densa, donde las vías tendrían contacto con cruces peatonales y vehiculares, cayendo en la categoría de ferrocarril urbano o de cercanías. Por esas diferencias, se deben separar ambos medios, que el tramo de metro sea una línea de metro y que el tren por la ecológica sea otra ruta. O sea, que cuando tú llegues a la estación terminal del metro te tengas que bajar de tu tren y hagas un transbordo y ahí encuentres entonces a los trenes que van dirección al aeropuerto. No que un único tren tenga que hacer todo ese recorrido, ambas con distintos tipos de trenes, distintas frecuencias y distinta velocidad operativa. Así, por ejemplo, nos evitamos que los trenes en el centro de la ciudad se tengan que retrasar porque por allá, por la carretera, un tren colisionó con un camión que entró a la vía sin ver. En este puesto voy a agregar la propuesta más idílica y costosa, pero efectiva del video, los servicios express. Así es, ojalá que para esta ruta, aunque los costes aumenten, agreguen este formato que podemos ver en otros metros del mundo como el de New York, donde en vez de solo dos, hay tres o cuatro vías con trenes realizando un servicio expreso, deteniéndose solo en estaciones importantes y saltando las que no, y realizando un servicio regular deteniéndose en todas las estaciones en las otras vías. Imaginen a la línea 1 si se hubiese hecho así, con tres vías, dos que hacen el servicio local y la del centro, el express, adaptándose según la hora pico, o sea, si es en la mañana, esta funciona solamente norte-sur y en la tarde lo opuesto. Si al metro iniciar servicio un día, hay 1,400 personas en la estación Mamatingó con intenciones de ir al centro de la ciudad, 700 pretenden hacer el recorrido por el servicio local y las otras 700 tienen en mente ir a otra estación express, como la Juan Pablo Duarte, que es de conexión con otra línea, la Amin Abel, que es de las más utilizadas de la red, o la terminal Centro de los Héroes. Arrancan los dos trenes al mismo tiempo, y quien va a hacer el servicio local va más cómodo en su tren, que en su mayoría mueve pasajeros que van hacia otra estación de baja afluencia, mientras los del servicio express llegarían muchísimo más rápido, ya que su tren no ocupó tiempo frenando en estaciones poco utilizadas. Lo sé, obviamente se necesitarían estaciones, túneles y viaductos más amplios, lo que aumenta el coste. Pero de veras, es seguro que este sería el último golpe que el gobierno tuviese que dar para mejorar la movilidad en esta importante ruta en muchas décadas. De los 3.5 millones de viajes diarios que se realizan en la ciudad, solo un 10% se mueve en metro. Una nueva línea como esta, que atravesaría la ciudad completa, seguro multiplicaría por 2 o por 3 esa cantidad a corto plazo. Así que no se puede hacer una línea a medias pensando solo en el problema de hoy, sino también en las necesidades del mañana de una ciudad que sigue creciendo. Y no solo los trenes express, todas las características mostradas en este video, y todas las que ustedes pueden agregar en los comentarios, son ideas que deben ser escuchadas por nuestras autoridades. Ideas que harían de este transporte algo mejor y más provechoso. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!